en este momento todos somos conscientes, todos los que estamos acá somos conscientes de la instalación por parte de los medios de la sensación de que perdemos las elecciones obviamente aprovechada por el triunfalismo de las filas enemigas enemigas, cambiemos en nuestro enemigo lo que más me preocupa en este momento es cuánto influye en la moral de muchos compañeros entre los que me rodean, que comparten este proyecto me llama la atención que muchos están desmoralizados como si ya hubiéramos perdido y eso es lo peor que nos podría pasar esa desmoralización se nota no solamente en los anónimos en los que somos gente común sino también en algunos dirigentes que como voy a parafrasear a un connotado periodista que escuché hoy se disparan los pies Perón era mucho más duro para calificar esa acción decía, y ustedes discúlpenme el compañero que critica públicamente a otro compañero se pasa a las filas del enemigo inconscientemente muchas veces, está siendo funcional al enemigo por suerte está en estos momentos y para mí asombrosamente la autoconvocatoria de una militancia nueva que como cientos de fueguitos o miles de fueguitos está brotando en todo el país y hoy se va a ser muy visible yo creo que desde hoy hasta el 22 tenemos la obligación moral de ser todos militantes cada minuto de nuestro día en cada ambiente donde nos manejemos aunque sea circunstancial y ojalá no haya más compañeros que se disparan a los pies y levanten el ánimo y se persuadan de que depende de nosotros pero tenemos que ganar gracias